Música A la prieta hay que darle cariño, a la china tremenda pretón, a la rubia hay que darle un besito, pero todas gozan del vacilo, vacilo, que rico vacilo, que rico vacilo, que rico vacilo, cha cha cha, que rico cha cha cha. Anda, jajajajaja, ay mira mira, baila. Música Mira como se baila el cha cha cha. Música Música